Solo por ti pude fingir ser feliz aunque realmente triste estaba Por ti pude fingir ser muy fuerte aunque mala vida me encontraba Quisiera que esto fuera un amor perfecto Que en mis temores yo pudiera ocultarte Como una flor que nunca pude ver en mis sueños ya más encontraba Estoy harta de este falso amor, falso amor, falso amor Ya no aguanto este falso amor